¡Guerra Minguerda, PRA! ¡Guerra Minguerda, PRA! ¡Guerra Minguerda, PRA! Micel tuwo uret urobok sopati esok awan surup sirup rino wengi Saiki nengene nengene dilakoni semelah kutu gelem lan gelemi ¡Guerra Minguerda, PRA! Wici butoh buta pecah pecah tuwo wici maneh laku lakon dilakon Ni kadi semelah obah mamah min sedgeget ikon brawon bre tak pena ¡Guerra Minguerda, PRA! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!